¿Qué es la fuerza del Padre Hurtado? Es un poco frustrante ver que esa fuerza del Padre Hurtado no ha producido los cambios que él se imaginó con su empresa, como él le llamaba al Hogar de Cristo. Es un poco frustrante pensar que Chile ha crecido y ha construido muchos más puentes, de modo que los niños que estaban bajo esos puentes del Padre Hurtado se han multiplicado y están hoy día bajo otros puentes. Uno siempre está interpretando personajes que son fruto de la imaginación de un autor y este personaje existía y todavía había mucha gente que lo conocía y había muchas grabaciones, de modo que yo andaba en mi auto y escuchaba todo el día la voz del Padre Hurtado. ¡Qué sentido tiene la vida! Nunca me voy a olvidar que lo escuché 500.000 veces como hablaba, tenía una voz muy metálica y era muy aguja en su forma de hablar. Yo me emociono de recordar los momentos del retiro y las conversaciones con curas que él convirtió de alguna forma. No me alcanzarían las palabras como para relatar el impacto existencial de acercarme a una persona como él. A mí en lo personal, la serie me hizo volver a Chile. Yo estaba en Estados Unidos, estaba becado y los planes eran quedarnos allá y de alguna forma el Padre Hurtado me trajo de vuelta a Chile. También yo hice un link que es personal que tenía que ver con mi sentido de justicia, que en Chile había una dictadura y yo tenía que colaborar para que esa dictadura le dejara paso a un sistema democrático de gobierno. Gracias. 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 Gracias.